Hoy en día, los laboratorios más reconocidos en la estética y cosmética recurren constantemente a la naturaleza para la elaboración de sus productos, saben que la naturaleza tiene poderes y propiedades insuperables. Las hierbas pueden hacer mucho por tu rostro ya que ayudan a la piel a mantenerse joven, fresca, elástica y radiante. La pérdida de estrógenos durante el climaterio, y la menopausia hace que no podamos fijar uno de los minerales base para nuestra salud, el silicio. Seguro que muchos habéis oído hablar de la cola de caballo y sus conocidísimas propiedades astringentes, cicatrizantes, diuréticas y antiinflamatorias, entre otras. Esta hierba también es la fuente más rica en silicio orgánico, conteniendo entre un 10 y un 60% de este mineral. Beneficios sobre nuestro rostro Reafirma y estimula la regeneración de las fibras de colágeno contribuye a atenuar la aparición de las primeras arrugas Atenúa las arrugas que ya se han manifestado Rellenar el volumen facial remodelando el rostro gracias a su remineralización en el mercado Puedes encontrar varias cremas anti-edad con cola de caballo que funciona como tensor facial ¿Y tú, te animas a probarla?